Muy buenas a todos, ¿qué tal? En esta oportunidad os voy a hablar de Cruella, lo nuevo de Disney que se estrena en cines y en su plataforma bajo acceso premium este 28 de mayo. ¿Qué nos vamos a encontrar en la película? Que así la vamos a conocer al principio, es el papel que realiza la conocida actriz Emma Stone. Que recordemos que cuando salió la primera fotografía todos alucinamos, porque de verdad yo creo que iba a ser otro estilo de película, más renovada, adaptada más al siglo XXI. Entonces bueno, vamos a conocer eso a Estela y a sus dos amigos, porque Estela pues sobrevive como puede en las calles, ya que ha perdido a toda su familia, entonces va a tener que sobrevivir como puede en las calles de Londres. Ahí va a conocer a dos amigos, que tenemos a Jasper y Horace. Pues el papel de Jasper está interpretado por el actor al que vimos en Juego de Tronos, y también en la de Richard Dewar, la que entrenó Warner Bros., que a mí me gustó muchísimo y que estuvo dirigida por Clint Eastwood. ¿A quién más vamos a poder ver aquí? Pues vamos a poder ver en el papel de la varonesa a una actriz que me encanta mucho, que es Emma Thompson. Y como el mayordomo fiel a la varonesa, el mayordomo John, que se llama, tenemos a Mark Stroke, sí que nunca nos deja de sorprender, ha hecho películas, pues ha hecho papeles de todo tipo, y también recordamos que estaba el Shazam, recordad, pues eso, vamos a verle ahí. Y bueno, algunos rostros más conocidos o menos, pero en fin, la película ahora vamos a pasar un poco. Como comentaba, es el origen de Estela, cómo ella se busca la vida en las calles de Londres, cómo nace esa pasión que tiene ella por la moda, ¿no? Y quiere cumplir su sueño, ya cuando es más joven, pues trata de buscar trabajo que sea de moda, obviamente, porque ella quiere llegar a ser una gran diseñadora. Entonces, es una parte fundamental para ella la moda. Y como ella está cargada de muchas ideas, pues se va a encontrar, de repente, pues con la varonesa. ¿Quién es la varonesa? La varonesa tiene fama, tiene fortuna y tiene dinero, sobre todo poder. A ver, lo que ella quiere se hace. Es un personaje muy variopito porque es como, uff, como que ella no hace nada. Todos le dan las cosas. Pues dame un café aquí, pues tráeme las joyas, pues mi descanso de nueve minutos. De verdad, es súper divertida, pero tiene unas cositas muy raras. Entonces, pues vamos a ver que la varonesa esconde un gran secreto, ¿vale? Y ella se lucra normalmente de todas las ideas ajenas, porque ella lleva diseñadoras, es que hace mucho que no diseña nada. Ella solamente trata de buscar las mejores diseñadoras, las mejores artistas, ¿no? Eso sí, la varonesa es una crack de la moda del diseño. Está calificada como una de las más influyentes en el mundo de la moda. Y bueno, entonces ahí se va a encontrar con Estela, con esta cabecita loca que tiene y obviamente la va a reclutar para que trabaje con ella. Pues a ver de todo esto, pues Estela también verá en la varonesa como, uff, alguien súper importante con quien puede trabajar. Obviamente no le va a decir que no. Y va a tratar ahí de meterse y, bueno, de hacer lo que ella quiere, pero para que ella también pueda resurgir, ¿no? Pueda sacar buen provecho de todo esto. Y bueno, en fin, la historia pues es esta. Pero vamos a ver un poco también cómo va evolucionando el personaje de Estela. ¿Por qué llega a ser Cruella? ¿Por qué se llama Cruella? ¿Por qué? Porque obviamente como veis ahí, pues no es spoiler esto. Vamos a ver que también nace Cruella, ¿vale? Nace Cruella y aparece como la mayor contrincante de la varonesa. La varonesa y Cruella van a verse ahí, pues, archienemigas. Van a ser archienemigas. Porque una va a tratar de hacer algo, pues la otra va a tratar de superarle y así continuamente. Entonces, bueno, va a ser una disputa sumamente loca y grandísima. Ya un poco ese resumen así rápido de la historia que puedo hacer, ¿vale? Y hasta dónde puedo contar para no hacer spoiler a la gente y también que vayáis a verlo en los cines o en la plataforma digital de Disney. Sinceramente, creo que es lo que Disney ha hecho más diferente en los últimos años, ¿vale? Porque como que se reinventa en esta película. Si no esperáis ver Cruella, la adaptación de 101 Time Matas de la película de los años 60, de animación. O no esperáis ver tampoco algo parecido a la película de 1994 o 96. Mal no recuerdo, con Glenn Close como protagonista, tampoco, ¿vale? Es otra cosa diferente. Tiene un tono más oscuro. El color mismo lo indica. Es un tono más oscuro. La historia es diferente. Porque aquí estamos hablando de cómo nace Cruella. Cómo Cruella llega a ser como es después. Entonces, yo creo que van a venir más partes como esta. Pero en sí es esto. El nacimiento de esta malvada de la moda, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque es algo diferente. Sinceramente, a lo que nos tiene acostumbrados Disney. Emma Stone está genial en el papel. Pero de verdad, no sé por qué me recuerda siempre un poco a Mary Jane. Cuando está así como Estela, la verdad. Me recuerda mucho a ella. Y después los looks que tiene son súper atrevidos. Son súper locos. Cada vez que sale Cruella ahí, es que es como una visión de verdad de la moda. Entonces, está muy bien. El toque de la baronesa, como había dicho, es muy divertido. Tiene un toque divertido a ella. Y Marek Strong está en su punto. Es decir, él no se mueve tan en su papel de mayordomo. Y los personajes pequeñitos que salen, por ejemplo, en el papel de arte que interpreta John McGrath. Está muy bien con ese aspecto a lo de David Bowie. Está fenomenal, la verdad. Ahora, también vamos a poder caer Valnova como Roger, de verdad. Que muchos no lo reconoceréis porque es el actor de Lo que hacemos en las sombras. La serie que podemos ver en HBO, creada por Taika Waititi. Y está muy bien también. Pero bueno, muchos viñitos que tenéis que ir sacando, ¿vale? Entonces, obviamente, no van a faltar los dálmatas porque es algo muy importante en la película. Pero ya os digo que el trasfondo y la historia es muy diferente, ¿vale? No esperéis ver algo calcado a lo que ya hemos visto. No sé. Para mí es mejor. Porque me pasó con lo del Rey León que vi, pues, el live action que era súper calcado a la cinta de animación. Y la verdad, a veces uno busca algo diferente, ¿no? Entonces, sinceramente, no esperéis ver lo mismo. Y la recomiendo, de verdad. Porque es una película con una visualmente súper preciosa. Y unos efectos grandísimos. Las actuaciones. Bueno, estamos viendo actores, pues, como Emma Stone, como Emma Thompson, como Mara Strong. De verdad, están fabulosos. Sobre todo ellos tres. Están muy bien. Y eso sí, recordad que la película, en principio, se puede ver para mayores de 13 años. Lo que pasó también con Mulan, si mal no recuerdo. Así que, ojito a eso, ¿vale? ¿Y qué más? Bueno, nada. Solamente para terminarte, de verdad. Espero que os haya gustado esta review rápida de Cruella. Yo estoy tratando de contar lo que a mí más me ha gustado. Y, como punto negativo, voy a decir alguna cosa. Como punto negativo es que quizás, pues, también me hubiera... Es que no quiero hacer spoiler, la verdad. Como punto negativo voy a decir nada más que quizás me hubiese gustado ver algún guinito o alguna cosa de la película de Glenn Close. Pero eso sí, contar, por si no lo sabía, que Glenn Close es una de las productoras de la película también. Así que, ojito, que no ha querido salir de este proyecto. Y, bueno, hubiese sido una pasada que hubiese salido en algún papel por ahí, ¿no? Secundario o vestida, como recordáis que Glenn Close salió también en la película de Robin Williams, la de Pan, la de Peter Pan. Hubiese sido algo divertido. Así que, nada, espero que os haya gustado esta review rápida de Cruella. Que la disfrutéis en sí y a partir del 28 de mayo y en su plataforma con acceso premium. Así que nos vemos en la próxima. Tranquilos, van a pasar muchas cosas malas.